Bueno, vamos a alquilar este piso, Fargan, dice Este, este va a ser el nuestro Aquí va a ir mi zona de youtuber Papá, ¿quién es papá? A ver, tu zona de youtube Yo soy papá Aquí va a ir, mira, al lado de la ventana, mi mesa gaming Yo creo que deberían matarle, ¿eh? Porque Romper la ventana, por favor Vale, el primero que salga, muerte Muere Muerte Muerte Yo no, 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 que está ahí, que está aquí dentro Gente, me he dicho, tío, me he dicho Que no salgáis, cabrones Me cago en todo lo que te menea, tío Tía, cazo Bueno, creo que es lo de la mesa gaming ya, Iván, ¿no? Vale, estoy encerrado Si puede salir por la ventana Turtle Rock ¡Me o, me o, me o! ¡Me o, me o! ¡Es él, es él, es él! ¿Qué dices? Está blindado, está blindado El de Lila, el de Lila, que lo he visto, que lo he visto El de Lila, no, 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 no Abre, 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 suicidate, brate ¡No, déjame, déjame! ¡Estoy un rehén! ¡Estoy un rehén! Él ha escapado el cuchillo, tú ¡No! ¡Chulo, vamos! Lo pasamos debajo de las piernas, tú Pero que no lo ha matado Willy, no puede matarme, lo sabes No voy a dejar la puerta a la muerte ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡Ciérrale! ¡Toma! ¡Te he cazado, tú! Buen trabajo, Farga, buen trabajo Le he hecho todas las perronas No me he dejado entrar, macho Estaba cerrando ya la vez que tú Pero que no habéis dado cuenta de ahí Que aquí pone que está en la casa de la tortuga rockera, tú ¿Tortuga rockera? ¿Y cómo sabías que era un bar eso? Porque lo pone arriba ¿Dónde? No lo pone en ningún lado No he vestido de jean, ni un pelo ¡Barn! ¡Oh, chaval! ¿Por qué he pillado yo? Yo también he pillado, yo también he pillado ¡Joder! Que tiras cazo, tío ¡Madre mía! A ver, vamos a descubrir el misterio de esto ¿De qué? ¿El misterio del bar de la muerte? ¡Danger! El Iván es algo El Iván tiene... ¡Iván tiene una paqueta, queta! ¡Yo soy! Tu padre Yo le dispararía solamente por asegurar Sí, yo también ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? Que no pongas detrás mío Que la pistola la llevo yo, o sea que no me puedo ir a disparar ¡Jajaja! Iván, ¿tú me crees cuando yo te digo que soy inocente? Pues la verdad es que no ¡Pues dispara! ¡Pues dispara! ¡Dispara! ¡Disparame! A ver, ¿quiénes soy? ¿Quién? Yo soy... ¡Eblaster! ¡Eblaster! ¡Pero dime qué nombre tiene en el juego! ¡Yankie! 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 ¡Disparale! ¡Disparale! Vale, de Yankee me fío ¡El Willy está aquí! ¿Cómo? ¿Perdona? ¡Cabe en todo, tío! ¡Papá mucho de la pistola! ¿Me dejas cogerla? Sí, te doy 10 segundos Pero déjalo recargar ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué intimada! Quedamos en la gasolinera O sea, quieres quedar en la gasolinera, ¿no? Sí, tengo un trato Vale, vale Voy para la gasolinera A por el trato, ¿eh? ¡Oh! ¡Mi diada, chaval! ¿Qué te ha hecho, tío? No me puedo creer que te lo haya colado así de esa manera No hacemos trato en la vida, Mac, que lo sepas, ¿eh? Último trato Cuando se da la vuelta digo Lo va a pillar, tío Pero no Se va, tío No estaba ahí de vosotros, tío No sé dónde estaba, tío Yo paso hasta aquí Siempre que entraba aquí Hemos acabado muriendo No, pero la parte de arriba Sí que es la leche, ¿eh? Yo creo que tendría que... Oye, señores, pague su impuesto Es muy golosa 5 monedas de 1 euro Toma ¡Oye! ¡Me lo ha matado! Pero si te he matado yo también a ti ¿Qué me va a matar? ¿No te he matado? No ¿Qué tío, qué espazo? ¿Dónde? Nos encontramos en el tren Por el tren Venga, vamos para el tren Vamos para el tren Vamos para el tren Chuchu, chuchu Chuchu Vamos, compañeros Sí, es que es el asesino El Farga Estamos yendo a ver Veo la lucha al final del túnel ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! Me pilla ¿Por qué viene el tren? Viene el tren, que me pilla Que se acerca ¡Dad la vuelta, dad la vuelta! ¡Corran! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla, me ha pillado! Pues no pasa nada, compañero No muere, no muere Venga, voy a hacer footing contigo en el tren ¡No! 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 ¡No le puedo duchillar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero que no le puedo dar yo tampoco! ¡Cuidado que es el asesino el Farga! ¡No puedo subir! ¡No! ¡No! ¡El tren! ¡El tren! ¡No vino! ¡No vino! ¡Déjalo, déjalo! ¡Que se mate ahí! ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No la tengo! ¡No la tengo! ¡No sé dónde está! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Se la ha liado otra vez! ¡Se la ha liado! ¡Cuán tío la que hemos liado en un momento ahí! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué salón, tú! Este es el salón perfecto. Este es mi habitación gaming. ¿Cómo se va al baño de esta casa? ¡Ah, vale! ¡Es la leche! ¡Hala! ¡Es si te estaba contigo ahí! ¡Madre mía, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Entonces sabes quién es el traidor, ¿no? ¡Se ha jugado a la vida muchísimo! ¡Te cago en todo, tío! ¡Dios! ¡Tú no tienes buena pista! ¡No me lo creo! ¡A tomar por culo! ¡No me lo creo! ¡Ese es tío! ¡Yo! ¡Es tío! ¡Que no ha durado una manita!